Sí, lo vamos a extrañar muchísimo y esperemos en Dios que ella también lo cuide mucho y lo proteja y lo miren como nosotros aquí lo queremos. Es una gran persona, a mí me ha ayudado mucho en lo personal, a mis hijas, siempre estar pendiente de todo. Fue para nosotros, el equipo que lo acompañamos, una oportunidad para crecer, para aprender, significó mucho para nosotros el compartir con él. Después de ser el primer obispo de Ensenada y ser el jerarca durante cinco años en la diócesis católica de Ensenada, Sigifrado Noriega Barceló partirá este 2 de octubre a Zacatecas para ser el pontífice de ese estado. Quiero considerar más que reto como un precio, un precio de lo que implica ser obispo, que es dejar una vez más, dejarlo todo para iniciar, no una aventura, sino iniciar una diócesis. La primera aportación como iglesia es poner los cimientos de lo que es la diócesis, poner los cimientos de lo que queremos que sea nuestro futuro, una iglesia nueva en un mundo nuevo. Con nostalgia y tristeza por su partida a Zacatecas, el obispo manifestó que fueron cinco años llenos de retos en los que aprendió a ser obispo, llevándose lo mejor del puerto y viendo siempre para adelante. Nos hemos propuesto también la formación laical, creo que hay un gran vacío en la formación cristiana en la actualidad, en todos los que nos decimos católicos. Es lo que estamos haciendo también trabajar a través de planes, no solamente conservar una fe que hemos recibido, sino buscar la manera de cómo transmitirla. En exclusiva para esta casa editorial, Noriega Barceló habló de sus retos en Ensenada, su gente, experiencias, gastronomía, debilidades y fortalezas de la iglesia, así como de sus logros y el futuro que enfrentará en Zacatecas. Voy a extrañar la forma de ser de nuestra gente, que es crítica. Nuestra gente aquí en Ensenada es muy crítica para todo, para todo y también en las cuestiones de la iglesia. Y qué bueno que así sea. Voy a extrañar desde luego la gastronomía, excelente gastronomía, desde luego el vino, excelentes vinos en Baja California. Voy a extrañar el mar. Para frontera.info, con información e imágenes de Jaime García. ¡Gracias!